Y a la semana siguiente ya eran como 2.000 y luego comenzó a crecer y creo que a fin de ese mes había llegado a 10.000 usuarios. En un año, Napster creció desde la habitación de Sean a más de 60 millones de usuarios en todo el mundo y se convirtió en la empresa con el crecimiento más rápido en la historia.